Hola amigos, bienvenidos al bloque. Este es mi video número 8, el día número 8 en Hype. Y recibí un pago bien mínimo, como de 2 centavos, algo así. Fue raro, pero bueno, vamos a continuar. Y el día de ahora les quiero hablar de Trunk y Elephant Money. En Elephant Money yo invertí mil dólares, y esos mil dólares ahorita valen como 150 dólares. Y por otra noticia, Elephant, el mismo token de ellos, yo vendí ese token como a 6 centavos, y ahorita valen 90 centavos. ¿Qué te parece esa vez? Pero compré un poco ahí para arriba, y ahí estoy acumulando otra vez, y no sé si es sostenible. La verdad no sé si es sostenible, pero puede ser una buena inversión para crear dinero pasivo, porque futuro sigue funcionando. El token de Trunk pues está pagando un APR decente, si lo pones a hacer staking. Y Elephant Money pues simplemente el token ese pues está ahí estagnante. Quizás le va a acumular un poco, pero después de perder mil dólares estoy bien, ni quiero hablar de eso. Pero ya saben que no me gusta hablar de las cosas que fallan, pero estas cosas no han fallado todavía. Pues a mí ya les puede decir que no han fallado, así que por eso sigo aquí. Así que vamos a ver qué pasa con Trunk, con Elephant Money, y vamos a ver qué pasa con el blogging en Hive y Treespeak. Así que los dejo porque estoy trabajando, y los veo a la próxima. Chao, chao.